hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí otra vez en overworld para la nueva temporada temporada 7 gracias por jugar la temporada 6 bueno recompensas finales de plata logré estos así ya logramos quedarnos en oro y en esta de por lo menos ya más que la abierta a ver si puedo en tanque porque el tanque le he dado últimamente también también deciros empecé con esto bastante bastante así que gente vamos a ver vamos a ver qué nos viene guau nuevo mapa no hay héroe vale no hay héroe gente por si acaso asalta la costa del nuevo mapa de control samoa con hanzo widow maker novia fantasmagórica o eco muñeca victoriana ya disponibles en el pase de batalla gente que esto esté en el pase de batalla es una pasada esto y después eventos halloween terrorífico enfréntate a jefes poderosos sube de nivel tus habilidades y derrota a moira lilith en desafíos de santuario un nuevo modo de juego inspirado en la franquicia diablo bueno ya sabéis gente que esta va a caer pero vamos moira lilith va a caer pero sí o sí yo me la voy a comprar ahora nos han dado una recompensa oye mola mola este nuevo ok nos han dado tres mil créditos vamos a ver una cosa vamos a ver primeramente la tienda vamos a asustarnos primero después vamos a relajarnos un poco a ver cuánto es el precio ostras la tienda de eventos a ver vamos a ver pacte pase de batalla definitivo de la temporada 7 40 pavos estos son con los 20 niveles nos dan 2000 de moneda nos dan el pase premium 20 niveles nos dan a fara ok nos dan a lilith comprando el pase premium vale me mola y nuestro querido bastión calabacín me calabaza me gusta bastante lo veo muy mono lo veo el más simple de todos pero lo veo muy mono me hace gracia tío esta jugada destacada esta jugada destacada es lo más a ver no me voy a comprar de primeras el pase vamos a esperar un par de días bueno y aquí tenemos un graffiti y el otro son 40 pavos que yo me lo voy a tener yo me lo voy a comprar a ver me voy a comprar este no voy a comprarme de aquí después para allá no 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 me lo voy a comprar pero antes de eso vamos a hacer cálculos también y por a ver que primero uno y después otro la tienda se actualizará en dos días vale esto es lo del pase no vale bueno ahora me pone cero pero si son son los 2000 vale ok vale vamos a ver tenemos bueno me han puesto esta pero también tenemos de la overwatch la world cup tenemos aquí a esto a su joan vale es combatiente del agua no está mal su joan a ver es legendaria ok esta es su arma vale y esta es de voleiro me gusta su joan me gusta su joan a él me gusta pero lo veo un poco simple en comparación con la otra cosa de victoria de tridente vale esto de la world cup esto también y esto qué es vale de todo lo que hay a a a a a a a tío solamente las tarjetas me gusta porque lleva la de españa en sus marcas, es que son 3200 pavos, madre mía y el pack de este es, ah, pueden haber puesto a su Joan, bueno, de temporada, vale, aquí tenemos todo de temporada, esto no es, bueno, es esto, es estas dos, vale, que están aquí, vale, ok, vamos a pasar siguiente, bueno, aquí está el pack inicial, que ahora se ha puesto, solamente tengo, no tengo ni el de Sujo, ni el de Junker King, ni el de Kiriko, ni el de Ramatra, ni el de Lifeweather, ni el de esta, ah, que curioso, vale, pero los personajes si los tengo, bueno, esto vamos para allá, ok, hemos adquirido todos estos, wow, wow, espera, 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 que la sombra cazadora, me estás diciendo, que esta sombra, con esto cuesta los 3000, me estás diciendo en serio, esta sombra cazadora dorada, está aquí, vale, el Hanzo Demonio, este creo que estaba, este creo que estaba, este creo que sí, corregirmelo, si no es así, eh, Widowmaker, vale, estos sí que estaban, estos sí que estaban, estos ya te digo yo que sí, y esta, esta no me acuerdo, creo que sí, creo que este estaba, pues esta también está chula, eh, a ver, sinceramente, me compraría la sombra, a ver este, a ver este, sí, bueno, esta la tengo, sinceramente, me compraría la sombra, es que claro, es que este también está chulo, pero es que la legendaria también está guay, y bueno, esto de ahí, la Overleague, novedades, pues ya podéis comprobar, y ahí está, bueno, esto no nos interesa ahora mismo mucho, Dios, que pasa, un momento, quiero que comprobar la progresión, vale, si la progresión nos sigue teniendo al final, al final me bajé al 2 en las últimas, que rabia me dio, pero bueno, no pasa nada, desafíos, de eventos, que nos van a dar, nos van a dar cositas, nos van a dar algún skin, no, todo son frases, ok, bueno, no, no hay mucho grafitis y todo, pasa de batalla, vale, ok, gente, yo lo tengo así, porque justamente, yo tengo en tweets, en la plataforma morada, hay drops, hay recompensas, que, pues nos dan, vale, que la estarán, que yo las he conseguido, y a mí me la han puesto eso, por eso no tengo prisa, en conseguir el nuevo pack, porque sé que lo voy a tener, en cualquier momento, ostras, me gusta mucho gente, esta sí que me gusta, esta Hilary, sí, tío, esta, esta novia, esta novia es lo más, tío, mirarle el arma, gente, y esta es lo más, y un iconito, vale, créditos, y un icono, horas de las brujas, me encanta, ok, una jugada destacada de Genji, no está mal, una pose de victoria, ok, con créditos que nos dan, vale, un otro grafiti, hola, que bonito, guau, los cuervos, pergamino, mortal, mira, me gusta, vale, quieres oír algo aterrador, what, modo fácil, esta skin, sí que me gusta más, esta skin de Lucio, sí que se la compraba, esta skin, si hubiera sido más que la otra, sí que se la compraba, esta skin, de hecho, ya la tengo gratuita, por, por la plataforma, oh, lo de Pennywise, más o menos, no lo sé, pero esta me ha gustado mucho, hola, me ha gustado, esta pose de victoria, bueno, aquí un recuerdo, aquí el tic, un grafiti con créditos, vale, la, nuestra Widow, llorona, hola, que bonito, esta tarjeta, me gusta, me gusta mucho, es verdad, es verdad, que no tenga la motosierra, vale, este amuleto, esto, gente, yo he alucinado con esta temporada de Halloween, creo que son del, es de las mejores que hay, vale, este icono, Dios, que pasa, que pasada, que pasada, me gusta, y yo, yo creo que es de las mejores, eh, para una jugada destacada, vale, no está mal, Ana, esta jugada destacada, muchas gracias, Orisa, gracias por protegernos, oye, este grafite está muy mono, eh, de Hilari, vale, aquí, la muñeca victoriana de Echo, una pose de Victoria, ¿esta no la tengo yo como un gesto? ¿no la tenía yo como gesto? ¿no la tenía yo como gesto? y a ver la frase, y a ver la frase, pues sí, tiene razón, Zenyata, vale, este recuerdo, tío, que pasada, que pasada, que pasada, esta sí que me gusta, es que realmente, me gustan mucho, míralo, me gustan mucho, todas las skins de Halloween, pose de Victoria, ok, oh, grafiti de este, me encanta, de ti no quiero trucos, oh, qué bonita, la tarjeta, ok, otro grafiti, un recuerdo, de los dragones de Hanzo, otro icono, que acecha en las sombras, una jugada destacada, vale, no está mal, y aquí tenemos a, eco, muñeca victoriana, mola, wow, qué bonito, lo de la, la ruedecita, de estas, como para que bailen, las bailarinas, que estaban, ay, me encanta, mira qué detalle, que lleva, me gusta, me gusta, me gusta, vamos a ver, que llevamos por la mitad, ok, que té tan rico, este gesto me gusta, ok, al final me la compré, vale, gente, me la compré con los créditos, vale, cógeme la mano, muy bien, The Widowmaker, me creía que era de Moira, bueno, aquí tenemos una pose de victoria, café con calabaza, bueno, un recuerdo, otra tarjeta, oye, me está gustando mucho, las tarjetas, todo, me está gustando, por el general, todo el pase, el graffiti, lo único que te haría, son los recuerdos, que es, que es lo único que menos, vale, por lo menos yo gasto, vale, el icona del payaso, este es nuestro querido soldado, míralo, ahí está, acaba de aullar, acaba de aullar, vale, y esta de, aquí está, guerrero maldito, The Dawnfish, vale, no está mal, me gusta, creo que es como una especie de recolor, pero claro, es que, que vas a poner ya tanto, pero está muy bien, está, un gesto, what, se ha comido una vida en la mitad, se ha comido una vida en la mitad, sí, 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 vale, ok, otro graffiti, con créditos, un icona de la, Muñemari, de eco, ah, de eco, ok, gracias, Baptiste, vale, el anillo fantasmagórico, como amuleto, varón, diésel, ramatra, ok, velas de graffiti, varón, diésel, que, de ramatra, la tarjeta, la tarjeta, no grites, vale, aquí tenemos al varón, ok, no está mal, está guay, espérate, no tiene metralladora de estas, no, es, le sale, le sale como el fuel, la gasolina, vale, ok, no está mal, vamos a seguir, que ya nos queda bien poquito, gente, hola, esta jugada destacada, es lo más, me encanta, toma, no me fastidies, que hasta el hámster huele el miedo, bueno, aquí tenemos ya los grafitis de Hanzo, ya aparece más Hanzo, hola, que muy, alzamiento de la bestia, toma ya, en el círculo, el pentagrama, vale, aquí tenemos un gesto, vale, ok, pose de victoria, sin miedo, no hay ira, ok, otra pose de victoria, vale, un recuerdo, verá que paro, que, que, pachul, muñeca hecha a mano, esto es un grafiti, mira, este es tan mono, y aquí tenemos, a nuestro querido soldado, que, payaso, carmesí, vale, este es el otro, y este es el arma, ok, no está mal, vale, más amuletos, otro icono, de pachimari, este grafiti, este grafiti está muy mono, con los créditos, vale, la mascota, hoy me gusta, el honro de, de Hansho, aquí otro grafiti, a la de mis pesadillas, por favor, gente, vale, esta es una pose de victoria, que bonito, vale, es el fantasmita, me mola, vale, un amuleto de la muñeca, vale, este es muy mono, y a lo mejor, sí que me la pongo, cuando llegue, a ver, este gesto, es una foto, de ella, y de, y de este, como sé, de Cassidy, a ver, si es ella y Cassidy, mira, está quemando, qué mono, qué original, y aquí, pues, icono, grafiti, y, ya, nuestro querido, Hansho, la mítica, está muy bien, a ver, me deja personalizar, el arco, solamente, no, no tiene un tercero, los otros tenían un tercero, me gusta mucho este, este también, pero me gusta este, bueno, este es uno, este es el otro, y este es el otro, ¿me gustan los tres? no, no te puedo decir, que, que no, me gustan los tres, y bueno, las tarjetas, los títulos, perdón, son, uy, saque a tumbas, presagio, el carnicero, amedrentador, goblin del tesoro, impostor, tentación, y demonio mayor, ok, gente, nos quedan 55 días, para conseguir, todo el pase de batalla, está, súper bien, no sé ni cuánto llevo, yo haciendo, estoy aquí, fangriendo bastante, me ha costado, me ha costado entrar, gente, porque, recordar, que siempre nos ponen colas, y, puf, vale, estos son, lo que nos dan, que esto es lo que hemos visto, anteriormente, vale, modos, hay, una de disfruta de la historia, sin fallar, advertencia, contiene, que contienes, contiene sustos, los esbirros de la novia, se fortalecen, advertencia, contiene sustos, forma difícil, y pocos llegan al castillo, advertencia, contiene sustos, y la otra de legendaria, una historia legendaria, advertencia, contiene sustos, ok, de hecho, lo podemos ver también, en jugar, arcade, y, nos pone, mira, está el mapa de Samoa, modos de, Junker King, Kingstein, Kingstein, aquí están, aquí hay otros, está la, y la venganza, que esto ya lo hemos visto, y el desafío del santuario, un gran mal amenaza al santuario, cuatro de los deben unir sus fuerzas, para enfrentarse, a ver, vamos, a la oscuridad, me gusta bastante, estos, son nuevos, son nuevos los arcades, que lo jugaremos gente, así que, vámonos, a dejarlo, por aquí, este simplemente, era para ver el pase de batalla, para ver la tienda, me mola bastante, yo ya empiezo ya, en el 13, y gente, decir una cosa, si, esta semana, no tengo que ir, a sustituir, a un compañero, que lo hacemos dos, yo y otra compañera, sustituimos también, en sus horas, podré comenzar, a la semana que viene ya, los directos, así que, atentos, y si queréis, ver mi cara, mi reacción, como, en este, o, jugando, haciendo el gameplay, me queréis ver, a ver, cuando llegamos, a los, mil, suscriptores, aquí, en el canal, vamos, ya son más de 700, gente, somos más de 700, así que, es cuestión, de vosotros, de darle click, a suscribiros, para llegar, a los, mil, suscriptores, y entonces, ya, cambiaremos, un poco más, me veréis, a mí también, y bueno, y en los directos, sí que me veréis, la cara, pero bueno, para hacer el gameplay, aquí, en el canal, varias cosas, las guías, y todo, para que os vea, me veáis, la carita, pues gente, ya a ver si llegamos, a mil, suscriptores, vamos de camino, muy, muy, muy de camino, así que gente, me despido de todos vosotros, nos vemos en un próximo vídeo, descansad, jugar mucho, gente, y ahora sí que sí, me despido de todos vosotros, chao, 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 chao,